El día de anteayer, estimados señores miembros de la prensa, nosotros hemos hecho llegar atento oficio al señor presidente constitucional de la República del Ecuador por medio del señor gobernador de la provincia en la que ponemos de manifiesto la posición de los transportistas de la provincia de Santo Domingo. Esta posición en función de respetar los derechos legítimos de la ciudadanía, de decirle al gobierno nacional que no ha tenido la responsabilidad de asumir el costo de los combustibles que vino emanada desde este mismo gobierno. El oficio está dirigido al señor presidente de la República. Nuestra comparecencia la realizamos como representantes del transporte en todas las modalidades de la provincia y exponemos lo siguiente. Uno, mediante la presente, damos a conocer al gobierno nacional nuestra postura frente a las políticas de Estado que han llevado al deprimente deterioro de la economía de los transportistas desde los hogares ecuatorianos. Uno, establecer que el incremento del valor de los combustibles está conduciendo a la quiebra a nuestro sector sin que se hayan direccionado políticas públicas para fortalecer y buscar nuestra reactivación económica. Dos, resaltar que el proceso de metodología establecido por el MTO y la Agencia Nacional de Tránsito no ha sido implementado por los GATS para el transporte público y que para el transporte comercial la Agencia Nacional no termina de establecer un piso tarifario que por su connotación no soluciona la crisis del transporte de carga pesada. ¿Qué les quiero decir con estos señores? Que la Agencia Nacional de Tránsito dictaminó una metodología, dictaminó un método y direccionó a los GATS en todo el país, pero los GATS no han asumido esta responsabilidad por sus compromisos políticos que tienen con los ciudadanos en las diferentes ciudades del país. Y el efecto no ha sido direccionado para que esta situación se cumpla. El transporte pesado se trabaja en una metodología que igual camina sin rumbo y que al parecer tampoco el gobierno nacional dictamina las directrices para solucionar estos grandes temas de la transportación pesada y de la transportación viviana. Tres, este punto es importante porque es conocido por todos ustedes compañeros, expresar nuestro rechazo a las actuaciones y acuerdos confusos ligados por los desconocidos miembros de la Comisión de Dirigentes Nacionales con el gobierno ecuatoriano, ya que hemos sido gravemente afectados económicamente y los mismos no han defendido con frontalidad los intereses de la transportación del país. Vergüenza e indignación, señores periodistas, es lo único que nos han causado los dirigentes nacionales que en vez de defender los intereses de los transportistas y de los hogares ecuatorianos han acudido a respaldar al gobierno nacional y no sabemos de qué es lo que les están respaldando. Cuando el sector transportista generador de progreso, generador de estabilidad, generador de trabajo en el país no ha recibido un solo apalancamiento, no ha recibido absolutamente nada por parte del gobierno nacional para tratar de alguna forma de equiparar el valor del precio de los combustibles que se subió y se incrementó en el mes de octubre del año pasado. Esto ha conducido definitivamente a la quiebra de los transportistas del país y consecuentemente a los hogares ecuatorianos porque nosotros somos transversales en todas las actividades productivas del país. Y esto quiere decir que con nuestro trabajo se desarrolla toda la situación productiva del país. Hoy vivimos momentos de angustia, momentos de desesperación, hay intranquilidad, se desangra el pueblo ecuatoriano y los dirigentes nacionales han ido a respaldar al gobierno nacional. No sabemos de qué es lo que están respaldando. Cuatro, ante la grave conmoción que vive el país por los hechos de conocimiento general, exhortamos al gobierno nacional a que con la sensatez que el caso amerita, se indique a la Confederación de Nacionalidades Indígenas Conaye a un diálogo urgente con la finalidad de tratar los 10 puntos establecidos en su petitorio y que se encuentran enmarcados en la gran realidad nacional que vivimos los ecuatorianos. Esto no es cuento, señores, esto no es chiste, esto no es broma. El desangre de los ecuatorianos se viene dando. Hoy vemos en las noticias de los noticieros a nivel nacional lo que está pasando en las calles, carreteras, ciudades y pueblos de nuestro país. Y el gobierno nacional no ha llamado a un diálogo honesto, sincero, transparente. Se dicen ser de puertas abiertas, se dicen ser de diálogo abierto y las respuestas se las damos nosotros como transportistas. Ocho reuniones con el ministro de Transporte y Obras Públicas, cero soluciones a los temas de la transportación nacional. El tema peaje se ha convertido en una burla, nos cobran por anticipado y no sabemos de qué nos cobran. Dicen, dicen que el gobierno anterior lo firmó, pero este gobierno tiene la responsabilidad de asumir, con responsabilidad siendo reiterativo en el término, esta problemática y no lo hacen porque no lo quieren hacer. Y esta es la respuesta de lo que está pasando en el país, el levantamiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y la posible unidad a estas movilizaciones de los sectores transportistas del país en los diferentes lugares ecuatorianos, ciudades, provincias que nos estamos ya reuniendo. Porque señores, si el gobierno nacional no determina de ejecutar soluciones a los transportistas ecuatorianos, nosotros la próxima semana estaremos tomando medidas que vayan a respaldar la movilización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Quinto, por lo expuesto, como frentes de organizaciones del transporte de Santo Domingo, puntualizamos lo siguiente, las mesas de diálogo no han servido absolutamente para nada y solo se han constituido en una pérdida de tiempo. Exigimos del gobierno nacional que a través de los organismos pertinentes se dictamine las directrices necesarias para la inmediata solución a nuestros múltiples problemas, con la debida alteración, han sido planteados por las dirigencias provinciales, ya que la dirigencia nacional solo ha servido para apalancar sus intereses posiblemente personales, pero más no de los intereses de los transportistas ecuatorianos. Reestructuración de deudas con la banca pública y privada, nivelación de tarifas y fletes, excesivo cobro de peajes en vías deterioradas y sin ampliar y la seguridad. Señores, nos roban, nos asaltan, matan a nuestros conductores, se llevan la mercadería, se pierden otras nuestras unidades y el gobierno nacional, bien nomás, gracias, no se asume una política de Estado en defensa de los ecuatorianos, no se dictamina política de Estado en defensa de todos los sectores productivos del país, estamos a mansalva, perseguidos por la delincuencia y el gobierno nacional no ha estructurado un plan nacional que indique que estamos siendo protegidos por el gobierno. En este sentido, señores, hemos puesto este comunicado en conocimiento del señor presidente de la república siendo respetuosos del derecho constitucional.